Hola amigos, amigas, muy buenas, muy buenas tardes ya. Miren, hoy 6 de noviembre de 2019, me encuentro aquí en la Ciudad de México, aquí en el Centro Histórico, justamente a dos, tres cuadras del Zócalo Capitalino, y exactamente en la esquina de lo que es la calle Pino Suárez y la calle de El Salvador. En este caso son puntos que pertenecen al primer cuadro de la Ciudad de México. Estoy en la cabecera de lo que es el Templo de Jesús de Nazaret. Esta es una iglesia muy, muy antigua, que hace un momento tuve la oportunidad de ingresar por primera ocasión. En esta iglesia de Jesús de Nazaret, que se encuentra en esta esquina de Pino Suárez y República de El Salvador, se encuentran los restos de Hernán Cortés. Entonces, ahorita vengo yo aquí al Museo de la Ciudad de México, porque va a estar el compañero Rafael Correa, expresidente de la República de Ecuador. Va a dar una charla, va a dar una conferencia y voy a estar presente. Y bueno, esto es dentro de dos horas aproximadamente, entonces me di a la tarea de visitar estos puntos. Siempre me gusta hacerlo. Entonces, aquí ya había pasado en varias ocasiones. Antes, en este cuadro que se ve aquí a mis espaldas, es una pintura representativa del encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma, Socoyoxin, Moctezuma el Joven, porque aquí, y fíjense la casualidad de todo, hoy es 6 de noviembre, pues fue un 8, un 8 de noviembre de 1519, 8 de noviembre de 1519, cuando justamente aquí en esta calle de Pino Suárez, antes era la calzada que venía de Iztapalapa, era una de las principales entradas a la ciudad de Tenochtitlán. Es decir, esta calle ya tiene más de 500, 600 o hasta 700 años de antigüedad, una de las entradas a la ciudad. Entonces, aquí compañeros que me están viendo en este momento, pasado mañana, mañana, pasado mañana, 8 de noviembre, se van a cumplir 500 años exactos de que se encontró Moctezuma con Hernán Cortés, en este punto de la ciudad, aquí donde me encuentro parado. Aquí antes de que colocaran esta pintura, había una placa, una placa de cantera, que decía la fecha de este encuentro histórico. Fíjense qué casualidad, ¿no? Estoy aquí parado y cuando me acuerdo que la fecha es el 8 de noviembre y que hoy estamos a 6, resulta que estamos a dos días de cumplir medio milenio de que aquí se encontró Hernán Cortés con Moctezuma Socoyoxin. Y fíjense qué casualidad también, ¿no? Hernán Cortés venían de lo que era Cholula, después de haber hecho una matanza, donde se calcula murieron más de 6 mil personas, asesinaron a más de 6 mil pobladores de la ciudad de Cholula, allá en Puebla. Entonces, cuando llega aquí Cortés, con su séquito de Tlaxcaltecas y de aliados que ya venían desde las ciudades en Puebla, al encuentro con Moctezuma en este punto exacto, y que después los aloja en uno de los palacios de su abuelo de Moctezuma, donde posteriormente encuentran el tesoro, ese famoso tesoro que después terminan quemándole los pies a Cuauhtémoc. Pues es muy interesante, ¿no? Aquí a dos cuadras se encontraba el Templo Mayor, a tres cuadras, el gran Templo Mayor que destruyeron los españoles, donde se encontraban los antiguos palacios, y más adelante acá por Chapultepec, por la Alameda Central, pues se encontraba todo el resto de esta gran ciudad que terminaron destruyendo los invasores. Vale tomar en cuenta este dato de que estoy en un lugar histórico donde hace 500 años, pasado mañana, que se cumplen, el encuentro del gran Moctezuma con el gran conquistador, que se encuentra sus restos de Moctezuma, de donde Hernán Cortés están atrás de esta barda, en el interior del templo. Allá hay una placa que dice Hernán Cortés, y la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte. Hernán Cortés cuando muere, permanece enterrado un gran número de años en España, después es traído a México, y aquí están sus restos mortuorios, atrás de esta barda. Ahí están localizados, poca gente lo sabe, transita por esta avenida, una de las más antiguas de todo el país, y no saben que aquí atrás está enterrado Hernán Cortés, bueno, empotrado en una de las bardas. No se los muestro porque no dan permiso de tomar fotografías, mucho menos video, pero si ustedes vienen a la Ciudad de México, visiten aquí el Templo de Jesús de Nazaret. Allí está lo que es la tumba de Hernán Cortés, empotrada en las paredes. Y pasado mañana, cuando se cumplan los 500 años exactos de este encuentro de Moctezuma, que era un poco temeroso, muchos dicen que él no creía que eran dioses, más bien trató de proteger a su pueblo, después de la gran matanza que hicieron en Cholula, pensó que pudiesen tal vez hacer lo mismo en Ciudad de México. Moctezuma, a final de cuentas, murió poco menos de un año después, en el mes de junio de 1520. Es decir, aquí los recibe en noviembre, les da regalos, les da oro, les da trajes de algodón, los hospeda en uno de sus palacios, y los españoles terminan tomándolo preso, y ocho meses después es asesinado, después de que Alvarado, Pedro de Alvarado, realiza unas matanzas aquí en la plancha del Zócalo, una matanza donde mata a un gran número de jóvenes, a la crema innata de la sociedad azteca, de aquellos años, cuando Cortés se encontraba en Veracruz, defendiéndose de unos enviados de Velázquez, el gobernador de Cuba. Entonces, Pedro de Alvarado realiza una matanza aquí muy grande, en el Zócalo, cuando realizaban algunas festividades, regresa Hernán Cortés, ve a la ciudad en sitio, ingresa a donde está Pedro de Alvarado, trata de que Moctezuma calme a la muchedumbre, que ya prácticamente no lo obedece, Moctezuma ya, después del encuentro de aquí, de un 8 de noviembre de 1519, y después en junio de 1520, pues él ya no controla al pueblo de México, ya es odiado prácticamente, y se dice que lo mató una pedrada de los propios mexicanos, cuando trató de hablarles, que se calmaran, pero pues ya no le resultó, y entonces, está esa versión de que muere por la pedrada, y hay otras versiones que dicen que pues murió, con una estocada de una espalda que le clavaron, desde las partes bajas hacia arriba, al pobre Moctezuma, que nadie sabe, nadie sabe dónde quedó su cuerpo, nadie sabe en qué lugar quedó enterrado, porque lo lanzan los españoles, al serles ya inservible, y después ellos salen, en lo que se conoce como la llamada noche triste, noche triste para los españoles, en ese año de 1520, es decir, aquí el 8 de noviembre de 1519, entran, como se ve en esta imagen, voy a voltear la cámara, entran, con gran admiración, lo recibe Moctezuma, es un cuadro obviamente, imaginando, esta calzada donde estoy parado, estaba rodeada de agua, por los dos lados, para entrar al centro de la ciudad, ahí está el Palacio Nacional, y bueno, el 8 de noviembre de 1519, entran en este punto, aquí se conocen, aquí se conocen Moctezuma y Hernán Cortés, y los lleva hacia los palacios, a que se hospedaran, junto con todos sus soldados, otro tanto de los soldados, quedó a las afueras de la ciudad, aquí donde era la antigua calzada de Iztapalapa, quedan en las afueras, y entra solamente una comitiva, con caballos y todo, entonces imagínense, casi 500, pasado mañana, 500 años, si eso no es historia pura, no sé qué puede serlo, medio milenio de ese encuentro, y en 1521, en agosto, 13 de agosto de 1521, es decir, dentro de dos años, cae la ciudad de Tenochtitlán, aquí muy cerca, en Tlatelolco, que era una de las cabeceras de estas ciudades, de estos tres reinos, Cazcapotzalco, Tlatelolco, Tenochtitlán, cae allí la ciudad, en 1521, 13 de agosto, ahí se cumplirían los 500 años, de la caída de México, Tenochtitlán, pero aquí, pasado mañana, se cumplen los 500 años, en que se conoció Hernán Cortés y Moctezuma, y le dan entrada, a la ciudad, a los españoles, me gustaría saber, qué opinan, dejen su comentario, en este video, pero ahí se los dejo, que yo, de casualidad, encontré, esta, esta nota, porque yo estoy muy atento, me gusta mucho la historia, y miren, solamente les voy a enseñar, un pequeño detallito, que está aquí, en el museo, de la ciudad de México, antes, la casa de los condes, de unos condes, de Calmeyac, o algo así, no recuerdo, pero miren, lo que sucedió, después de que, por aquí entraron, los españoles, el 8 de febrero, de 1519, pues empiezan, las construcciones, de este tipo de templos, perdón, de estructuras, esta estructura, es de 1700 y cacho, pero se edificó, sobre otra, que fue empezada, o construida, en 1526, aquí se alojó, una de las familias, de abolengo, más antiguas del país, ya que es desde 1526, hasta 1964, perteneció, a una de las familias, o de los condes, que duraron, más tiempo, en América, entonces, construida en 1700, es muy interesante, y hay en muchos lugares, la forma, en la ciudad, ¿no? este detalle, una, cabeza de serpiente, empotrada, en una pared, de este, antiguo, pues digamos, palacio, de uno de los condes, de una de las familias, de los condes, que vivieron, en la ciudad de México, y bueno, hoy alberga, lo que es el museo, de la ciudad de México, y dentro de, un par de horas, va a estar aquí, el compañero, Rafael Correa, expresidente, de la República, de Ecuador, estoy esperando, ese evento, pasé a comprar, unos libros, aquí a una biblioteca, de fondo, una librería, del fondo, de cultura económica, y me encuentro, justamente, a las afueras, del templo, donde, ahí en esa esquina, se encontraron, Noctezuma, hace 500 años, y bueno, Jesús de Nazaret, es del nombre, de esta iglesia, allá adentro, está la tumba, de Hernán Cortés, empotrada, en la pared, a un lado del altar, por si, quieren venir, un día, o andan por aquí cerca, déjame cruzo, la calle, y para que vean, este es el museo, de la ciudad, templo, de Jesús de Nazaret, calle, Pino Suárez, antigua, calzada, de Iztapalapa, y la calle, República del Salvador, justamente, en esa esquina, justamente, en esa esquina, se conocieron, aquí está atrás, ahí está la placa, conmemorativa, entonces, 500 años, de historia, empezaron, en esta esquina, pasado mañana, allí, comenzó, la historia, de México, Tenochtitlán, hoy ciudad de México, en este, sincretismo, de mezcla, de españoles, con mexicanos, justamente, en esta esquina, allí, pasado mañana, cumplen 500 años, me despido, desde esta, histórica ciudad, a la que, siempre que vengo, me encuentro, algo nuevo, como el día de hoy, que tengan ustedes, excelente tarde, a ver si al rato, transmito, si es que se puede, la conferencia, del compañero, Rafael Correa, y que ustedes, me puedan platicar, que les parece, hasta luego, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,